¿Qué pelo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de... Bienvenidos a este noticiero semanal... La madre ya no es semanal güey Bienvenidos a este segundo noticiero de la semana aquí en Wefere Juegos En esta ocasión tenemos muchas noticias buenérrimas como Lo que se viene en Fortnite según la actualización Si nosotros los pobres vamos a poder usar Stadia de una manera estable y bonita De una posible creepypasta en Minecraft Y de por qué tomas el tren no es tan amigable y tan para niños Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Nintendo Esta compañía tan grande de videojuegos que todos conocemos y amamos Son muy conocidos por guardar los juegos que desarrollan Es decir, sus juegos exclusivos Y no a darles mucho auge, por así decirlo, después del lanzamiento No les dan... Últimamente les están dando un poquito más Pero casi no les dan DLC Casi no sacan productos de merchandising de juegos en específico Más así como en general Así de, ah, pues el peluche de Margaret El peluche de Pikachu Pero les falta, les falta Sabemos que la expansión de sus franquicias no es tan grande Pero ahorita Nintendo viene con todo Así es, Nintendo viene con todo Ya dijeron que a partir de ahora Ya van a estar sacando muchas más cosas de sus franquicias Más merchandising Más unión junto con otras franquicias Este, no sé, una playerita que traiga aquí a Link Unas plumas así como del arco de Link O sea, estoy inventando de la espada maestra Pero cosas así dijeron que van a poder sacar Y van a poder tener a disponibilidad Playeras, etcétera Y algo muy importante es que dijeron que están muy dispuestos A colaborar con otros estudios Para desarrollar juegos exclusivos de Nintendo Pero que estén con ellos Como por ejemplo el nuevo juego de Cadence of Hyrule El de que es con los de Crypt of the Necrodancer Que se ve bastante, bastante, bastante bueno A mí se me antojó muchísimo ese juego Esperemos que sigan haciendo cosas así Tú que sabes, igual luego vemos como un medio Cuphead Con cosas de Mario O sea, o un boss que sea de Nintendo No lo sabemos Estaría muy padre Zombies en la E3 Así es, cuando lo escuchas Los zombies van a atacar la E3 Por medio de Dying Light 2 Este juego que se ve bastante bueno El Dying Light 1 es uno de los grandes juegos de zombies de la historia La verdad es que está muy bien hecho Este promete tener un mapa cuatro veces más grande que el pasado Tener mecánicas excelsas Una narrativa muy buena Se ve bastante bueno Se ve que le están echando ganitas Esperemos que lo presenten de una manera adecuada en la E3 Y por favor, por favor Que no se tarde mucho en salir Te lo ruego, por favor En serio se los ruego Espero que salga muy pronto este gran juego Ya no puedo aguantar más Esta fue una noticia rápida Porque es lo único que dijeron Que van a anunciar en E3 Pero bueno, algo es algo Mortal Kombat está roto Así es, como lo escuchas Este juego a mí me gustó muchísimo De hecho, hace 10 minutos antes de grabar Estaba jugándolo En lo que estoy haciendo la tarea lo dejo jugando y juntando cosas Y ahorita te voy a explicar cómo también para evitar esto Los de NetherRealm, estudio que desarrolla Mortal Kombat 11 Están muy muy apenados por la situación que tiene el juego ahorita Y es que todos están quejando y los están tachando de pay to win De un juego pay to win Pero no es así Les voy a decir por qué no Por dos cosas Una, porque lo que desbloquea solamente son cosméticos Y dos, porque ni siquiera puedes comprar las monedas Puedes comprar cristales para comprar skins en específico Pero son cuatro al día O sea, neta, no es pay to win para nada Más bien está mal diseñado para grindear las cosas Las monedas te tardan más o menos Los corazones te tardan muchísimo Y hay un buen de lugares donde los puedes usar Las almas también Entonces, está medio roto esto Están muy apenados Y dijeron que van a dar varios objetos Para compensar pues estas molestias Y que van a bajar la dificultad del grindeo Y de la inteligencia artificial también en las torres del tiempo Los regalos que te van a dar son 500.000 monedas 500 corazones 1.000 fragmentos de alma Y 1.000 cristales del tiempo La verdad es que están bastante bien sus regalos Están bastante dadivosos Es una oferta bastante buena Por hacer nada Entonces, te recomiendo que lo guies en las próximas semanas en Mortal Kombat Y recibas tu regalo Y esperemos que arreglen todo Stadia para todos Así es Stadia va a ser para todos Estoy muy muy feliz por esto Una de las cosas que más me preocupaba Era la latencia necesaria para jugar Stadia De una manera estable y buena Y que se vea en 4K y todo esto Hace mucho dijeron que iba a bastar Con que tuvieras como 40 megabits por segundo Y ahorita acaban de decir Una cosa muy muy buena Que es que para que corra en 4K y todo perfecto Necesitas de 30 a 35 megabits por segundo Y para que corra normal y estable y todo Pero en una calidad un poco más baja Necesitas solamente de 20 a 25 Así que estamos salvados El señor nos está escuchando El señor nos está dando esta calidad tan buena A un precio tan bajo Muchas gracias a lo de Google Esperemos que en esta sea una muy buena plataforma Porque si no es me voy a suicidar Bye En otra noticia rápida El The Legend of Zelda Breath of the Wild Ha cortado sus tiempos de carga Porque le recordamos que en la neta estaban bastante, bastante largos Y yo no me acordaba que fueran tan largos O sea, neta, como estás disfrutando el juego no lo sientes Pero hace rato vi un video de comparación entre los de ahorita y los pasados Y cuando ibas a un templo que está muy 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 lejano Te tardas como 28 segundos Y ahorita reducieron el tiempo de carga a 16 La verdad es que es un cambio impresionante Hay otros que cambian como de 5 segundos Y otros que cambian como solamente 2 Lo bueno es que lo redujeron La verdad es que está bastante interesante esto Porque quiere decir que mediante actualizaciones También pueden arreglar este tipo de cosas Y no sé por qué se tardaron tanto para hacer esto Lo hubieran hecho desde antes Pero está bien Muchas gracias Un mod de Sekiro Shadows Die Twice Te permite jugar contra Thomas el Tren Así es, este gag de los modders Esto ya está saliendo en todos lados Recordemos también que en Resident Evil 2 salió como Mr. X Y ahorita está saliendo como nada más y nada menos Que la serpiente de Sekiro Shadows Die Twice La blanca, la enorme Y la serpiente como que hace ruidos así como de reptil Y te ve y así como que medio gruño por así decirlo Pero Thomas el Tren va pasando por ahí Sonando su silbato Y suena muy muy chistoso En serio, la verdad es que vale la pena Que alguien juegue esto Porque se ve muy chistoso Mientras estoy diciendo todo esto Va a estar saliendo algún gameplay de esto Pero les voy a dejar el link en la descripción Para que lo escuchen El silbatito y como cuando le pega Empieza como que a sufrir y se mueve No sé, está muy cagado la verdad Qué bueno que lo hicieron Ahí está la noticia La nueva creepypasta de Minecraft Tiene que ver con los aldeanos Después de la actualización que trajo Village and Pillage Para que todas las comunidades estuvieran más unidas Dentro de Minecraft Muchos aldeanos han sido vistos Dentro de las casas que se encontraban cerradas Allanamiento de morada en Minecraft Está sucediendo Y nos está dejando perplejos a todos Incluso ha habido algunos aldeanos Que han sido encontrados sin cabeza ¿Cómo lo escuchas? Aldeanos sin cabeza Esto no es posible Esto está bastante, bastante perturbador Pero esperemos que todo se arregle con una actualización Gracias Los desarrolladores de Minecraft están usándolo para algo muy muy bueno Que es apoyar al mundo en el que vivimos Muchas veces al jugar nos olvidamos que las personas tienen necesidades Mientras nosotros estamos jugando Hay personas que no tienen que comer o que tomar Ni siquiera saben si van a poder vivir el día siguiente Y ellos están al tanto de esto Y por eso ofrecieron 10 mil dólares Es una donación de 10 mil dólares a una fundación Que lleva agua a países que la necesitan Y a comunidades que la necesitan Y dijeron que si descargaban un DLC que es gratis aparte Este, hasta cierto número de veces Iban a donar otros 90 mil dólares Esto se consiguió en un día Muchas gracias a toda la comunidad de Minecraft Que hizo esto posible Yo no lo juego Por eso no lo pude ayudar Pero si no lo hubiera hecho Aunque hubiera costado Muchas gracias a los desarrolladores Y muchas gracias a ti El jugador que hizo esto posible Toda ayuda es necesaria Un anuncio japonés Reveló que Super Mario Maker 2 Va a tener varias funciones que no conocíamos Y esto me tiene muy emocionado Este juego me gusta mucho Yo no soy de crear niveles La neta es que yo soy muy malo creando las cosas Y pues la verdad es que yo solamente los voy a jugar Voy a jugarlos todos Voy a jugar los más difíciles que me pongan Se ve muy 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 bueno este juego Y les voy a decir las cosas que dijo Este póster impreso que está allá en los japones Esto se hizo por un usuario de Reddit Pero el póster es oficial O sea, literal le tomó foto Lo primero es que va a haber varios colores Para las tuberías Que va a estar Bansai Bill Que va a haber un tema de jungla De Super Mario Bros Un tema de nieve Para Super Mario 3D World Big Mario de Super Mario Bros Sharkbar Estalagnitas Meowser Y bloques de serpiente Eso es todo lo que se confirmó Mediante este póster que se tiene Y también está confirmado aquí En Nintendo O sea, Nintendo confirmó Que va a haber con las preórdenes Va a haber un stylus Que van a estar regalando a todos Los que preordenen este juego La verdad es que yo En cuanto anuncien las compañías De aquí de México Que van a dar esto Voy corriendo a apartarlo Porque neta me gustan mucho Los stylus Y este está muy bonito Es de Mario Así amarillito Y quiero ver cómo funciona en el Switch Quiero ver si funciona para otras cosas O solo funciona para el Mario Maker 2 Estate pendiente aquí en Wefrey Juegos Para ver los mejores niveles De Super Mario Maker 2 Y ahora sí lo que todos esperaban ¿Qué va a pasar en Fortnite en la actualización? Los Dada Miners revelaron mucha información Obviamente que encontraron Dada Mineando Por algo se llaman así Y lo que encontraron fue que La lava va a destruir Tilted Towers Casi por completo Está neta muy cañón esto Y va a ser no solamente Tilted Towers También va a ser Tilted Towers y Retail Row Van a ser las dos locaciones Que van a estar pues Afectadas por esta lava Y la verdad es que está bastante impresionante Porque Tilted Towers Mostró varias imágenes De los edificios ya destruidos Y son casi todos Neta son casi todos Van a estar pasando ahorita las imágenes Y está muy carado Porque el único edificio Que no se destruyó Es el que casi siempre Se destruye Que es el de No Street Insurance No sé cómo se llama en español Pero así se llama en inglés Y ese edificio Te lo juro Que cada evento Que ha pasado en Tilted Towers Que se destruyen cosas Ese se destruye Y esta vez sobrevivió Pues ahí está Por si quieren jugar Fortnite Ya saben que se va a destruir Todo Así que pasemos A la parte de preguntas La primera es de Dhr.ty Y me dice Hola Durán Espero que estés muy bien Gracias Estoy muy bien Y hola Tengo dos preguntas Jajaja ¿Qué carrera estudias Y por qué? Estudio derecho Y el por qué Es porque Neta siempre he querido Estudiar derecho O sea desde chiquito Me chocaba como no saber El por qué de las cosas Así como que te ponían Una regla Y te decían Nada más porque soy tu papá O así Entonces estaba Neta enojadísimo Y siempre me ha gustado Mucho llevar la contraria También siempre me he interesado Mucho por las personas Y por ayudarlas Y creo que una gran manera De ayudarlas Es dándole una buena defensa Y pues No sé Hubo varias cosas Y por eso es Y estudio derecho Jesús Río Bell Dice Hola Durán Primero que nada Saludos a ti Al Rey Wefere Yo le digo Cuando lo vea Y muchas gracias Por saludarme a mí Saludos a ti Segundo Para ti ¿Cuáles son los personajes Que deben salir en Smash Y cuáles no? Mira Los que deben salir en Smash O sea yo creo que esta pregunta Era de hace mucho Porque seguramente Todavía no salían Todos los personajes confirmados Pero aquí están todos A mi derecha Y creo que todos Deberían de salir Quizás De los que están aquí Hubiera quitado a Me hubiera gustado Que los mismos Estuvieran en el online Eso si me hubiera gustado mucho Pero en general Aunque hay personajes Que odio Como Luigi Y así por sus movimientos Creo que todos los personajes Que metieron Están bien O sea creo que no hay ninguno Que está Excepto Isabel Que la odio Y debió ser un Echo Fighter Lo que más me molesta Es que dicen Que es un personaje No No es un personaje Es un Echo Fighter Y ya Lo siento Acéptenlo Pasamos a la otra pregunta Girls Perrito10 Me dice Hola Rey Enchufe ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Y tú? ¿Por qué le pusieron gafas Al Pikachu de atrás A la barra de Funko? Pues no tiene gafas No sé de qué estás hablando Estás inventando cosas De mí y de mi set Así que me estás enojando Cierto Tenía gafas No sé Llegué un día Y alguien se las puso Y se las dejé Pero ya no me gustaron ¿Cómo conociste al Rey Waffle? Lo conocí porque trabajo Con su hermano Y luego ya me dijo Y es el canal Y ya Ya saben todos la historia ¿Cuál es tu top 3 De juegos favoritos? Saludos desde la CDMX Saludos hasta la CDMX Mi top 3 de juegos favoritos Puede ser De la historia O de ahorita Mira de la historia Yo creo que Crash Y Crash Team Racing Como uno No los puedo separar En mi mente Este Smash Y Halo Y de ahorita Bueno no de ahorita Bueno también Pokémon Es la historia Y de ahorita 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 Pokémon Smash Y yo creo que Overwatch Dragon Ball FighterZ También Ultimate Mario vs Capcom 3 No sé Tengo muchos juegos Muy 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 preferidos Por así decirlo Pero hasta aquí Llegó el video de hoy Saludos a todos ustedes Espero que les haya gustado El video Recuerden que subimos 6 videos a la semana No se vayan a despegar De aquí de Warfare Juegos Si nada Se han visto 2 o 3 O así Sigan viendo el canal Porque ahí Van a estar 6 a la semana Los quiero un chingo Cuídense Bye